Si el coronel no tiene quien le escriba, el presidente sí. Ahora en el laberinto, Erick Calcaño, padre, trae apuntes para la coyuntura. Lo escuchamos, don Alfredo Calcaño. Bien, muchas gracias. En Argentina, la ley de convertibilidad fue sancionada en marzo de 1991. Frente a la situación explosiva de ese momento, podrían haberse elegido varios métodos de lucha antiinflacionaria, cada una con sus beneficiarios y perjudicados. Llegó a la convertibilidad y obtuvo un resultado de indudable trascendencia, que fue la estabilización de precios. Tras implantación, se procuró aprovechar las condiciones existentes en 1991, que eran indexación de los precios sobre el tipo de cambio, capacidad ociosa, excedente comercial y, sobre todo, abundante oferta de capitales externos. Estos elementos permitieron fijar el tipo de cambio, estabilizar los precios, reactivar la economía y aumentar la recaudación impositiva. Entonces, el mecanismo funcionó con éxito. La convertibilidad hace su propaganda como sinónimo de estabilidad. Esto solo es válido con respecto a los precios, frente al espanto de la hiperinflación. Pero en modo alguno se logró la estabilidad de la economía real. Argentina es el país latinoamericano con mayor variabilidad de su producto interno bruto durante los años noventa. Desde ese punto de vista, es el más inestable. Y la inestabilidad de la economía real tiene costos elevados, puesto que incrementa la incertidumbre, inhibe la inversión, y genera una asociación de booms y de crisis que no termina en un juego de suma cero. En efecto, durante los booms se acumulan proyectos y deudas que se vuelven inviables o impagables durante la depresión. se pierde capital físico y humano y conocimientos acumulados cada vez que se encierra una fábrica o que una persona pierde su trabajo. Las consecuencias de la caída por debajo de los niveles de pobreza de una parte de la población que pierde su empleo no se borran cuando eventualmente obtienen otro empleo y recuperan un ingreso. Viene la adquiración de activos, constitución de un endeudamiento a casas usurarias, interrupción de la asistencia al sistema educacional de los hijos, discontinuidad de cotizaciones al sistema de seguridad social y otras consecuencias parecidas. Así, en 1991 nadie pensó en el precio que debía pagarse. Esto se manifestó después cuando a la euforia inicial siguieron los problemas y con los problemas afloraron las preguntas. La primera era ¿cuánto tiempo dura la convertibilidad? ¿es un remedio de emergencia o constituye un cambio durativo? Cuando se implantó rompió las expectativas inflacionarias. con ello había cumplido con sus finalidades. Después venía la pregunta ¿de devolverse a una política monetaria activa con prestamistas en última instancia y recuperación del manejo de la política cambiaria? ¿o se estaba frente a un sistema durable apto para regir de modo automático a la política monetaria? La respuesta la dieron los hechos con sus nueve años de duración y más aún con su elevación de la convertibilidad a la jerarquía de Tottenham. Se cumplía así la premisa de Henry y hicimos para quien cito es necesario diseñar y establecer un sistema monetario lo bastante bueno como para poder a partir de ese momento aferrarnos a él irracionalmente por la fe como una religión. Y esto es lo que ocurre ahora cuando ya no existen las condiciones iniciales pero la convertibilidad es funcional a las necesidades del establecimiento. Y esto porque los principales puntales de la convertibilidad son aquellos que se benefician con el tipo de cambio de un peso por un dólar. En primer término se beneficiaron quienes compraron las empresas públicas a precios de liquidación. En segundo lugar los que tomaron recursos prestados en el exterior a tasas de interés internacionales. Estas invirtieron en empresas altamente rentables a veces con mercados cautivos y tarifas ruralizadas o lo prestaron a altas tasas de interés. Después las empresas que remiten al exterior intereses y utilidades ganados en la Argentina este es el caso sobre todo de las empresas privatizadas cuyas utilidades en pesos les permitieron aprovechar su sobrevaluación así debilitado el poder del Estado y destruido sus mecanismos operativos eliminada las empresas públicas captada en su provecho la renta de los recursos naturales y convertido a los ciudadanos en sus usuarios cautivos la clase dirigente actúa a través de la convertibilidad con notable y acaso inconsciente coherencia en el manejo de sus intereses el Estado restableció ese lazo social fundamental que es la moneda para su progreso absoluto congelar la situación de fuerza con la convertibilidad ligada al dólar es pretender la inmortalidad y allí que toda idea política o medida que vulnere la convertibilidad desde la reactivación del mercado interno hasta que la devaluación es una energía la convertibilidad se convierte en un tótem todos sus defectos son tabú las preguntas quedan sin respuesta el pensamiento mágico en economía arrasa con las decisiones de fondo bien vencieron mis diez minutos de fondo y de fondo 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 de fondo